La declaratoria es toda la ciudad y sus minas adyacentes y por supuesto que de esa área todos estamos, Valenciana, los hoteles nuevos que están allá en la glorieta Santa Fe, todos estamos dentro del área de declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad, pero dentro del polígono, del centro histórico, donde están los edificios catalogados, termina exactamente en donde está el angelito este que trajeron alguna vez a regalarse a un presidente municipal ahí en Tepetapa. Entonces, pues así están las cosas, ¿no? Leí y vi algunas notas donde dice que nos faltan documentos. A ver, cuando nos lo pidió David Jiménez Guillén nos decía que era la factibilidad y que solamente faltaba el estudio de movilidad, la imagen urbana y no me acuerdo qué otra cosa. Volumetría. Y luego cuando ella llega es cuando me pide la autorización de los familiares, de las momias, pues eso lo hace con toda la intención, pues de cómo no, pero yo vamos a tratar de trabajar, vamos a tratar de juntar la documentación que nos pidan siempre y cuando esté dentro de norma, dentro de reglamento, dentro de la ley. Y mire, con toda honestidad y con toda sinceridad no nos vamos a pelear ni con la 4T ni con el gobierno federal, porque vamos a perder, somos un municipio que no se puede pelear contra toda una federación y contra la secretaría. Si hay una voluntad de que no se haga de parte de ellos, nos van a ganar, pues ni modo, ¿no? Si no se hará, juntaremos lo que nos toca y veremos qué hacemos con las acciones legales. ¿Tienen ya programado para cuándo van a tener toda la documentación que les requieren? La que podamos conseguir, pues ¿cómo voy a conseguir que me digan los familiares de las momias si quieren ser exhibidas o no? O sea, eso nunca lo voy a conseguir, ¿no? O sea, no sabemos ni de quién son hijos o algunos, o hermanos, o hermanos, o hermanos. Es un tema muy, muy complicado. Haremos lo que se pueda dentro de nuestras atribuciones, nos sentaremos en la mesa, veremos si vale la pena un tema legal, si vale la pena nos iremos hasta allá, y si no, pues a lo que sigue no nos podemos desgastar, ¿eh? La verdad es que si para un grupo de personas, para un partido político, para el gobierno federal solamente existe la refinería de Dos Bocas, existe el aeropuerto de la Ciudad de México y existe el Tren Maya, pues qué lástima, ¿eh? Porque hay muchísimos, más de 1.500 municipios en todo el país que todos necesitamos que nos den Fortacee, que todos necesitamos recursos, que todos necesitamos fondos de dinero, que todos necesitamos de los fondos de la federación y que necesitamos que el desarrollo del país sea hacia todos lados. Si durante muchas décadas y muchos años no se atendió el sur o el sureste de nuestro país, pues la deuda histórica que tienen, pero no nos abandonen a los demás. Gracias. ¿Sobre las mesas de trabajo nada más que convocó a la alcaldía, ¿van a asistir a las mesas de trabajo que convocó la delegada de Lina? Pues es que está toda la documentación, tendríamos que ver a qué vamos, ¿no? A ver, si lo que busca, con todo respeto, Lina a nivel, la delegación de Lina en el estado de Guanajuato, es que volvamos a empezar el proceso, que eso es lo que yo creo que desde cero, pues es muy complicado que podamos empezar, porque desde ahí sí no van a reconocer lo que llevamos avanzado, quieren un proyecto nuevo y eso nos va a tardar más de seis meses o un año. Y lo dije ahorita en mi discurso, ¿no? Si se trata de patear el balón y decir ahí después, pues para qué mejor agarramos el dinero que tenemos, el poco o el mucho dinero y vemos si lo invertimos en otra cosa. No me doy por vencido, nunca me he rajado de los proyectos ni de las cosas, pero también uno sabe cuando no van a avanzar las cosas, ¿no? Me estoy peleando con el aire porque nadie me da la cara, ¿no? Es complicado. ¿Qué más? ¿Se ve en otro lugar? ¿En cuánto se ve? No lo sé, en este momento no lo sé. Sobre la condicionante que hizo el gobernador del plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, ¿cómo va ese asunto? A ver, es lo que el señor gobernador pretende y quiere, por supuesto está en todo su derecho y es algo que a él le dará plena confianza a la hora de mover la caseta de cuota. Sin embargo, lo que yo he platicado con Implan es que no se puede hacer un plan parcial. Yo les dije, a ver, vamos a hacer el plan parcial que requiere el gober, pues para darle certidumbre. Entonces, el plan parcial como tal no se puede. Por eso es un plan de ordenamiento en general del municipio. Y aquí se trata de que le demos celeridad, de que se le dé la rapidez necesaria, pero que se abra todo y que sea totalmente transparente. Porque, pues como hoy está la política del país y como están las cosas, pues imagínense que alguien diga, no, pues no me convence, no lo voy a votar y se queda Guanajuato Capital sin un plan de ordenamiento. Que se hagan todas las mesas, que se inviten a todos los colegios, que todo sea transparente, que todo sea en línea, que todo esté abierto y que realmente con fundamentos nos digan qué zonas son las que pueden desarrollarse, qué zonas no, con el agua potable, con el tema de la electricidad que hay en nuestro municipio, con los temas que Protección Civil tendrá que decir donde haya una falla geológica o donde pueda ser zona de deslave. Es donde estamos, se va a tardar, ya lo decía, de ocho meses a un año. Y bueno, pues hay que darle la resia. Yo no veo que en menos de ocho meses, también así lo digo, que en menos de ocho meses se mueva la caseta de cuota. ¿Por qué? Ya no está presupuestado y todavía no está el proyecto, pero se está empezando a hacer. De aquí a ocho meses, un año, ya estará nuestro plan de ordenamiento. Seguramente ya eso les dará la certeza de poder hacer los movimientos necesarios. ¿De qué se trata básicamente, como lo dijo ayer el gobernador? Pues de que de Cervera, del puente hacia donde hoy está el Hospital General, no haya tantas entradas y salidas, no se construyen fraccionamientos, no sea un desorden en esa zona. Y tratar de cuidarlo, como está el acceso a Diego Rivera, con cercas a los lados o como está el nuevo...